Hola muchachos, mi nombre es Martín Soria, soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y de momento sigo instalado ya en el booth de Colorful. Me acaban de presentar otra solución bastante novedosa porque la verdad acá se están preocupando mucho por ofrecer algo distinto. Si el camarógrafo me acompaña me puede enfocar acá una solución pasiva, completamente pasiva, no hay ventiladores para la GTX 680, bastante pesadita, pesa alrededor de, le echo unos 2 kilos, promete ser completamente silenciosa y es completamente cierto, no hay ningún ventilador a la vista, no hay ningún ventilador conectado, luce bastante raro, bastante, no sé, impresionantes. Conectar esto a nuestra placa madre va a ser, no sé, monstruoso, nos va a llevar a tener un computador a otro nivel. Díganos que les parece esto, ustedes creen que funciona realmente, como creen que irán las temperaturas con una solución tan pasiva por una tarjeta que realmente consume bastante energía. Me despido, les dejo esa pregunta abierta para que nos comenten ahí y bueno, esperen a disfrutar también de la galería de fotos que les vamos a estar compartiendo a ustedes. Un abrazo muchachos.